El día lunes por la tarde, Laura Cristina Ovalle, la joven colombiana de 31 años, se quedó viendo televisión, aseguró la mujer que le ayudaba con la limpieza. A las 8.30 de la mañana, la mujer que le ayudaba en la limpieza encontró el horror. Laura Cristina Ovalle Quintero era una joven madre colombiana de 31 años que supo que en su país natal no podría darle una buena vida a su familia. Por eso hizo sus maletas, compró un pasaje de avión solo de ida y se fue a México a buscar un futuro mejor para su pequeña. Sin embargo, la vida puede ser muy cruel con algunas personas. Y es que al principio todo iba bien. Laura había conseguido un buen pasar económico que la llevó a alquilar un departamento en un lujoso complejo llamado Grand Tower, en la colonia Ampliación Granada, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Sabiendo de la inseguridad característica del país mexicano, la joven no dudó en elegir esta vivienda. Era perfecta, había cámaras de vigilancia en todas las escaleras y hasta seguridad en la entrada que registraba a todos los visitantes. ¿Qué podría salir mal en este país? Sumamente seguro. Ya sabes que esto es sarcasmo. Lamentablemente, ni todas las cámaras del mundo impidieron su trágico final sucedido el 20 de agosto del año 2019. ¿Pero qué sucedió con Laura Cristina Ovalle? Pues la verdad no sería tan fácil de descifrar, pero yo te lo voy a platicar en este video. Laura Ovalle nació en el municipio de Ibagué, esto es en Colombia. Ella era una persona con muchos planes a futuro, también con muchas ganas de alcanzar el mundo y de tener su propia familia. En sus 20's se puso en pareja y producto de este amor tuvo una hija. Sin embargo, la pareja se terminó aunque la relación con el padre de su hija siguió siendo buena y él se hizo cargo de la pequeña. Cuando quedó sola, se mudó junto a sus padres y su hija a Medellín. Ahí la joven madre se desempeñaba como modelo. Pero la vida no era fácil en Colombia y esto no era suficiente para solventar sus gastos, por lo que pensó que lo mejor para su futuro y el de su niña sería buscar una mejor vida en el exterior. Fue así que en el año 2017 dejó a su hija al cuidado de su padre y decidió viajar a México para impulsar su carrera de modelo e influencer. Además, en Colombia tenía un emprendimiento de aceites y lubricantes, el cual no le iba nada mal. Su madre pensó que seguiría con ese negocio en el país mexicano y que el dinero que estaba ganando ahí se debía a esto. Lo que su madre evidentemente no sabía era que su hija había dejado este pequeño negocio. Laura se dio cuenta que ganaría mucho más dinero como escort. Un servicio de acompañante de eventos que puede dar o no servicios de intimidad, haz de cuenta que una cariñosa. Fue así que Laura comenzó a promocionarse en redes sociales, especialmente en la plataforma de ex. Conducía un Mercedes y su imagen, explican sus vecinos, era impecable. A la joven colombiana le iba muy bien, ya que era hermosa y atractiva, el trabajo más antiguo del mundo aparte del lucrativo. Pero no solo eso, Laura también era muy inteligente y hábil en los negocios y las conversaciones, lo cual le encantaba a sus clientes. Fue así que rápidamente su pasar económico se incrementó de la noche a la mañana, por lo que se mudó a un edificio lujoso y exclusivo. El lugar tenía dos gimnasios, un salón de yoga y spa, una piscina y muchas otras cosas más. Además contaba con cámaras y personal de seguridad las 24 horas del día. Estos guardias no dejaban pasar a cualquier persona, por lo que era un excelente lugar para vivir. Ahí nadie podría hacerle daño, o eso creía ella. Cabe destacar que la zona donde se encuentra el edificio cuenta con una gran vigilancia y presencia de varias cámaras. La joven colombiana llegó a Ciudad de México desde Bogotá hace un año y fue cuando rentó este departamento. Luego de un año de trabajo logró asentarse y tener el dinero suficiente para llevar a su familia que esperaba ansiosa en Colombia. Laura compró tickets de avión ida y vuelta por seis días para viajar hacia Medellín con fecha de fines de agosto. Extrañaba evidentemente mucho a sus padres, pero especialmente a su niña, a quien quería sorprender con su presencia y muchos regalos en su cumpleaños número 6. Luego de esta celebración, su plan era volver a México junto a sus padres para mostrarles su nuevo hogar y recorrer el hermoso país en unas minis vacaciones de ensueño. Aunque su verdadero anhelo era poder tener el dinero suficiente para llevarse consigo a su familia entera y vivir todos juntos otra vez como en los viejos tiempos. Lamentablemente la vida tenía un destino muy diferente para esta mujer. Uno bastante tétrico de hecho y agonizante. ¿Qué haría trizas estos sueños? ¿Qué sucedió entonces en sus lujosos y seguros apartamentos? Araceli Cruz era la empleada doméstica de confianza de Laura, quien el 19 de agosto había ayudado a su jefa con los quehaceres del hogar. Luego la señora se despidió y acordaron que volvería por la mañana. El 20 de agosto, aproximadamente a eso de las 8.30 de la mañana, la empleada entró al departamento que estaba extrañamente silenciosa. Avanzó por las habitaciones buscando a Laura y quizás pensando que se había quedado dormida o bien se había ido al gimnasio, pero lo que encontró fue algo totalmente inesperado. Frente a sus ojos estaba la joven colombiana tirada en el pasillo de su vivienda. Al principio pensó que Laura estaba inconsciente, que podría haberse desmayado. Sin embargo, minutos después, cuando se acercó más al cuerpo, se percató de algo que le heló la sangre. La joven tenía un golpe en la cabeza. Asustada, se comunicó con la policía pidiendo ayuda pensando que aún estaba con vida. Y cuando las autoridades llegaron al lujoso departamento, ubicado en el segundo piso, se encontraron con la víctima boca abajo y en medio de un mar rojo. Y eso no era lo único inquietante. El cuerpo de Laura estaba semidesnudo y muy cerca de la entrada de su habitación. Solo tenía puesto un pantalón negro y el resto de su cuerpo estaba cubierto por una sábana. A su alrededor había varias manchas rojas e incluso, cerca al comedor de la vivienda, quedaron marcadas con sangre las huellas de la persona que posiblemente le arrebató la vida. Cuando revisaron sus signos vitales, pues como te digo ya era demasiado tarde, Laura, Cristino Valle estaba sin vida. Su crimen generó una gran conmoción en México y a partir de su muerte se empezaron a barajar varias hipótesis. Como entre ellas que pudo haberse dado un golpe en la cabeza al resbalarse o que quizás alguien más había entrado a su departamento. Para saber a ciencia cierta la causa de este crimen, la policía debía esperar los resultados del análisis forense. Luego de varios días de espera, finalmente el Instituto de Ciencias Forenses reveló la causa del deceso de la colombiana, la cual era muy distinta a lo que habían pensado. La necropsia indicó que la chica había fallecido por un disparo en la cabeza a la altura de la 100 y que no hubo golpes o agresiones además del impacto de bala, algo muy distinto a un accidente. Este resultado hizo que el caso fuera aún más inquietante. Mientras los investigadores continuaban con sus indagatorias, la familia de la víctima tuvo el desagrado de enterarse de su muerte por los medios de comunicación y no por las autoridades mexicanas. La difusión que la prensa hizo, la fotografía de su pasaporte y el número de cédula fueron los elementos que le confirmaron a su familia que aquella víctima de feminicidio era su amada hija. Las autoridades no habían tenido el decoro de avisar, como te digo, a sus parientes de esta trágica pérdida y furiosos y aparte llenos de impotencia. Obviamente, por la lejanía en el caso, los familiares exigieron desde el consulado colombiano que las autoridades mexicanas hicieran todo lo posible para esclarecer el crimen de Laura. En primera instancia, cuando las autoridades entrevistaron a todos los posibles testigos, los vecinos comentaron no haber visto salir a ninguna persona o entrar al apartamento en la colombiana. Sin embargo, los investigadores descubrieron que fue la misma víctima quien dio autorización para el ingreso del supuesto responsable. Que de acuerdo al protocolo de seguridad del edificio, en todo momento se llevó a cabo las medidas de seguridad, por lo que era imposible que alguien ajeno a Laura entrara a su vivienda y arremetiera contra ella. Entonces, ¿era un conocido la víctima? ¿Acaso un cliente? Pues bueno, entre las hipótesis que se manejaron en aquel momento, la policía buscó esclarecer si el responsable podría ser uno de los clientes de la modelo colombiana. Y es que, en su cuenta de ex, Laura ofrecía su servicio de intimidad en los que especificaba que cobraba 1.500 pesos mexicanos por hora, es decir, aproximadamente de unos 250.000 pesos colombianos o lo que vienen siendo unos 80 dólares americanos. La joven recibía a sus clientes en el apartamento porque prefería su hogar seguro que un hotel en donde se sentía más vulnerable, o al menos eso creía. Irónicamente, en la seguridad de su hogar le quitaron la vida. Muy temprano, sin que la hora se haya especificado aún. De acuerdo con los guardias de seguridad del edificio, la joven le dio acceso a un hombre quien es el principal sospechoso. El sujeto se registró. Los guardias pidieron autorización para dejarlo pasar y desbloquearon el ascensor. Hay cámaras de seguridad en el vestíbulo y no se ha dicho a qué hora salió esta persona. La Procuraduría Mexicana continuó con la investigación del caso y comenzó a recolectar las grabaciones del sistema de cámaras de la Ciudad de México que estaban repartidas por toda la vía pública. Y no solo esas, porque como te comentaba anteriormente, el complejo habitacional también contaba con un sistema sofisticado de grabación. Y luego de revisar horas y horas de video, la policía mexicana reveló que las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del lujoso edificio Grand Tower mostraban al principal sospechoso de haberle quitado la vida a la colombiana, que venía siendo un hombre que ingresó al apartamento. Tenemos unos videos que sí nos muestran, digamos, aún probable, porque no hemos podido vincular la imagen que tenemos de la recepción con quien pudo haber llevado a cabo los hechos. Hay varios indicios, hubo huellas en la sangre y otros indicios que se están siguiendo por parte de la Procuraduría. Además, las autoridades debían revisar la lista de invitados que se encontraba en recepción y que podría llevarlos a detectar la huella digital del sospechoso cuando completó sus datos. Y que podrían, estos por cierto, ser falsos los datos. Que por otra parte, y en tanto la unidad de investigación cibernética corresponde, ellos tenían la tarea de verificar las cuentas personales que la mujer tenía en redes sociales, así como los mensajes de sus seguidores que pudieran ser sospechosos. De acuerdo con los registros, el último día con vida, Laura había estado con tres clientes durante el día. Luego, por la noche, envió un mensaje a su personal trainer, que estaba en el mismo edificio, informándole de mover su cita de las 10.30 a la 1 de la tarde. Probablemente porque el hombre desconocido pidió un encuentro con ella, convirtiéndose en el cuarto cliente. Hoy, por cierto, el consulado de Colombia en México confirmó que las autoridades están analizando no solo las cámaras, sino el control de entradas del edificio donde vivía Laura Cristina. Por otro lado, estaba Araceli Cruz, la empleada doméstica que testificó a las autoridades que la última vez que la vio con vida, estaba descansando en la sala de su departamento. La señora compensó que ella permaneció en el lugar hasta que se retiró el último hombre que la visitó ese día. Hubo también muy pocos testimonios, además de la empleada doméstica, que fueron tomados por los investigadores. Una de ellas, de hecho, fue una amiga de Laura, quien declaró que se había reunido con ella la noche anterior y habían visto la televisión. La joven no había visto nada sospechoso y se despidió de su amiga sin saber que sería la última vez que la vería con vida. Y por otro lado, ninguno de los vecinos escuchó peleas. Sin embargo, esto era normal, ya que las viviendas estaban separadas unas de las otras a una distancia que era casi imposible de escuchar algo. Es más, para que te des una idea, ninguno de los inquilinos del edificio sabía que esta mujer se dedicaba al trabajo más antiguo del mundo. Así, cuando esta información entonces salió a la luz, llegó rápidamente a los medios y provocó un alboroto en todo México hasta el punto de que muchos intentaron justificar su muerte por su profesión, como si Laura se mereciera su trágico e injusto final. Obviamente, una cosa no está ligada con la otra. Y esa es mi opinión. Pero los medios se tomaron el trabajo también de difamarla, de destruir el nombre de la difunta, sobreexponiendo su vida privada. En vez de exigir a las autoridades una respuesta, usaron horas de televisión para justificar su final. Aunque cabía también la posibilidad de que uno de sus clientes la hubiese asesinado, los familiares de Laura, por otra parte, pedían que dejaran esto de lado y simplemente buscaran al culpable. Ella, al fin de cuentas, podía hacer con su cuerpo lo que quisiera. No afectaba a nadie y lo más importante era que se hiciera justicia. Había una familia en ese momento llorando y sufriendo por lo que le pasó a Laura, mirando desde Colombia lo cruel que podía hacer la televisión mexicana con una víctima de feminicidio. Que a su vez Liliana Quintero, venía siendo la madre de Laura, a través de una entrevista para Imagen Noticias, pidió ayuda para que el caso no quedara impune. La mujer indicó que debían revisar el registro de llamadas de su hija para dar con la persona que le quitó la vida. ¿Y a qué se refería con esto? Pues bueno, resultaba que horas antes del crimen, su madre había hablado por teléfono con su hija justo cuando otra llamada entró a su teléfono, por lo que la joven dijo que tenía que cortar y que luego volvería a llamarla. Pero como ya sabemos, esto jamás sucedió. Este fue un dato importante. La madre estaba segura de que esta persona tenía algo que ver con su final. Sin embargo, los investigadores no hicieron nada con esto. Qué raro, ¿no? Pero pues así son. Durante esa conversación, la señora recibió otra llamada. La señora Liliana Quintero pidió a las autoridades mexicanas estar más pendientes de la seguridad de las mujeres en el país. Por otra parte, Oscar Fernando Quintero Mesa, tío de Laura, publicó un triste mensaje después de enterarse del asesinato de su sobrina. A pesar del dolor que nos embarga, pido respeto con los comentarios hacia mi sobrina. Pido a Dios que toque los corazones de los mexicanos. Que quien sepa del homicida haga las denuncias respectivas. Que no pase a convertirse en una estadística más. No es un número más en la lista, es un ser humano que le arrebataron la vida. Solamente una persona sádica, un asesino a sueldo, pudo haberle hecho eso. Por eso no puede quedar impune. A este comentario también se le sumó el de un vecino de Laura quien escribió lo siguiente. La han tratado muy mal. Ella era un ser humano y por dedicarse a lo que se dedicaba no era el diablo. Los que la conocíamos sabemos que era una muy linda persona. Por favor, que me ayuden con el caso de mi hija. Que el caso no quede impune. Queden con la persona que hizo esto. Dios mío, está fácil en las cámaras. Está fácil por la llamada que ya recibió las últimas llamadas. Otros vecinos de Laura rechazaron los comentarios en redes sociales en los que atacaban a la mujer y pidieron que no sea estigmatizada por el trabajo que desempeñaba, pues era su forma de ganarse la vida. Para ello, Laura era muy humana, amable, cariñosa y educada. Todo el edificio quedó muy triste, no solo por su muerte, sino porque la denigraron sin piedad en los medios. Que si bien la policía no parecía estar interesada en su caso, miles de internautas estaban igual de conmocionados con el crimen que su familia y amigos. Liliana Quintero habló de hecho en los medios mexicanos y comentó que las autoridades de este país nunca se pusieron en contacto con ella para darle novedades de las investigaciones. Así que, desesperada por el silencio de la justicia, rogó al presidente de aquel momento, AMLO, que la ayudara para que el caso no quedara impune. La señora necesitaba viajar a México, no solo para presionar a los investigadores, sino también para reclamar el cuerpo de Laura y llevarlo a su país natal para darle una merecida despedida. Sin embargo, la familia no contaba con el dinero suficiente para los pasajes, por lo que suplicaron a la aerolínea Interjet, en donde la joven había comprado los pasajes, que hiciera el cambio de vuelo para poder usar ese dinero. Pero la respuesta a la aerolínea fue que debían pagar 600 dólares de penalización para poder cambiar un boleto de avión que tenía ya comprado y venir a México. Así que, luego de que el caso se hiciera viral y de que la madre suplicara en los medios, la aerolínea finalmente les entregó el cambio de pasaje sin cobrarles la multa. La aerolínea finalmente entregó el cambio de pasaje sin cobrarles la multa, por lo que la familia pudo viajar a México y retirar el cuerpo de su hija y así poderle dar su último adiós en Colombia. Y anoche llegó a la Ciudad de México Liliana Quintero, madre de la joven colombiana asesinada. Autoridades de la Procuraduría de Justicia Capitalina la recibieron en el aeropuerto. Ahí pidió a las autoridades mexicanas que se haga justicia. Más detalles, no dio más detalles porque no ha sido informada aún de los avances de las investigaciones que conllevaron a la muerte de su hija. Tristemente, cuando el caso dejó de ser mediático, todos se olvidaron de Laura y el caso nunca más avanzó. No hubo arresto ni resolución de su crimen, encajonándose para siempre en los expedientes de la policía como muchos otros feminicidios, que aún siguen acumulando polvo esperando que alguien le dé la justicia que merecen. Pero si no hacen justicia con los mexicanos, menos con los colombianos. Lamentablemente es triste, pero así es la realidad de este país. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita? No sé qué sigue de aquí en adelante. ¿Qué es lo que sigue de aquí en adelante? No sé, no sé qué sigue de aquí en adelante. Estamos como quien dice la delina. Miles de mujeres son víctimas de feminicidio cada año en América Latina y en el año 2022 fue el año que más casos se registró en los últimos tiempos. Esto demuestra la persistencia y gravedad del feminicidio en la región latinoamericana. Existe un problema más y es que ningún país está cerca de erradicar la violencia debido a la falta de compromiso económico por parte de los gobiernos para prevenir la violencia y erradicarla desde la raíz. Y en los últimos ocho años, el número de mujeres extranjeras que han sido eliminadas, por no llamarle de otra forma, que les han arrebatado la vida en este país, asciende a 227. La mayoría de los casos corresponde a mujeres colombianas de Venezuela y Perú, que de acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, del año 2015 a 2023 se registraron un total de 7.115 feminicidios, lo que ubica al país mexicano con la segunda tasa más alta del mundo, solo por debajo de Brasil. Que de enero a junio de este, o del pasado, perdón, 2023, se iniciaron 426 carpetas de investigación de violencia de género, de las cuales 13 son de extranjeras que se encontraban en México. No obstante, las organizaciones civiles que luchan por los derechos de las mujeres consideran que esta cifra podría ser solo la punta del iceberg de una crisis de violencia aún mucho mayor. Así como el caso de Laura Cristino Valle Quintero, muchas otras mujeres han sido estigmatizadas por sus trabajos, por su forma de vestir y por lo que sea que estuvieran haciendo al momento de su crimen. Debemos dejar de lado los prejuicios y exigir a la justicia que dé una respuesta a las familias. Las evidencias, pues como te das cuenta, te lo puedes imaginar, ahí están sobre la mesa y son bastante claras, pero por motivos que desconocemos, la policía decidió archivar el caso y dejar libre a una persona peligrosa que podría volver a lastimar a muchas otras mujeres. Y ahora la pregunta es cuántas mujeres más deben morir para que la justicia haga algo. Por favor, no dejen que esto quede impune. No solamente la mía, tantas, tantas hijas que están por ahí perdidas de nosotros y no sabemos dónde. La mía por lo menos sabemos dónde estaba. Por favor, ayúdenos, ayúdenos. Acuérdate que en el canal de Pepe Misterio en YouTube puedes encontrar los podcasts o las entrevistas, solamente ponle en el buscador Pepe Misterio Podcast y te va a salir la playlist en la parte de arriba. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.